Música Soy Marielos de Rueda, presidenta del Benemérito Comité Procegos y Soros de Guatemala, una entidad privada no lucrativa con más de 70 años de brindar servicios desde la prevención de la ceguera y la sordera, el tratamiento médico especializado en oftalmología y otología, la educación, rehabilitación integral, hasta cerrar el círculo de la discapacidad visual y auditiva. El que entre una marca como Toledo a nuestros hogares, a que podamos sentarnos a una mesa, compartir, y todo lo que se mueve alrededor de eso nos hace una sociedad mucho más solidaria, más humana, una sociedad más incluyente y equitativa, como es nuestro objetivo llegar a ser. Para el Benemérito Comité Procegos y Soros de Guatemala ha sido una oportunidad muy interesante de llevar a cabo este proyecto junto con Toledo. Lo importante de participar en el barrilete de todos es porque creemos precisamente en la convicción y la responsabilidad social de una empresa que se ha involucrado en todos los quehaceres de la vida de Guatemala. De igual forma, esta benemérita institución se dedica a compartir con todas aquellas personas que creen también en una mejor Guatemala y en una mejor oportunidad de vida para todos los niños en especial. Para los niños es muy importante, más que asistirles y darles económicamente una ayuda, es facilitarles aquellas herramientas, todas aquellas ayudas en las que podamos darles una mejor oportunidad de vida y que ellos mismos se formulen sus objetivos de vida, que ellos sean personas que están pensando en un futuro, en ser útiles a la sociedad, hombres y mujeres de bien como los que necesita nuestra Guatemala. A mí me gustan los barriletes porque vuelan muy alto. La tradición de los barriletes de Zumpango es algo maravilloso, algo relevante que distingue a los guatemaltecos por sobre todos los países del mundo. Es una conexión especial que todos tenemos directamente al cielo y que hacen que Guatemala sea un país único, lleno de folclor, de colorido, de vivencias y que nos permiten saber que el cielo va a estar tapizado con esos barriletes tan maravillosos. De lo que fue, lo que más me gustó fue armar el barrilete cuando yo lo estaba rellenando. Esto ha permitido que también ellos escriban todo lo que quieren plasmar en un barrilete y vivir junto con ellos también la experiencia de haber elevado sus sueños hasta el cielo con esperanza para que se hagan realidad. Mi fiambre favorito es el rojo, por supuesto el de Toledo. Me recuerda mucho a mi señora madre, algo tan guatemalteco como es el fiambre. Por favor visiten la página elbarriletededodos.com y sean partícipes de esta maravillosa experiencia. Que Guatemala es muy hermosa y por eso la creyó Dios. Deseo que Guatemala esté bien bonita y que todos estén orgullosos de ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!